Arrancamos amigos, un nuevo video en el canal y vamos con el Ajax y el Elmer City Local y visitante para la Liga Eredivisie, la Liga de Holanda Local y visitante para el Elmer City, vamos con la Z y el Excelsior Local y visitante, no hay estadio de Quip, muchos me estaban preguntando si el estadio del Feyeno no iba a llegar Les dije que no, y no va a estar de momento, seguramente a futuro es uno de los estadios que se va a sumar en la Liga de Holanda Local y visitante, local y visitante de Lutrecht, Bolendan y Feyenoord, local y visitante El Feyenoord, local y visitante Fortuna cita del Goughet Tienda camiseta de esa visitante, local y visitante Heracles, Almelo y el Nigmengen, local y visitante Local y visitante, local y visitante En la primera división de Holanda, el Zouli y el PSV PSV recuerden que tiene estadio en el juego Tres camisetas, local y visitante y alternativa Para el PSV, tienda camiseta titular Balwick y el Gierming, el equipo de los Corazoncitos, local y visitante Visitante y local Tienda camiseta, la suplente, y el Esparta Rotterdam y el Vitesse Para cerrar lo que tiene que ver La Liga de Holanda En FC 24 No se olviden de dejar su like, compartir, suscribirse al canal Y nos vemos en un próximo video Chau